Un mismo diálogo para dos situaciones muy especiales. Antes y después del matrimonio. Casos y cosas de casas. Oigamos un ameno diálogo entre una pareja antes del matrimonio. Sí, por fin, qué duro fue esperar. ¿Quieres dejarme? No, ni siquiera lo pienso. ¿Tú me amas? Por supuesto, una y otra vez. ¿Alguna vez me has sido infiel? No, ¿cómo te atreves siquiera a preguntar eso? ¿Me besarías? En cada oportunidad que tenga. ¿Te atreverías a golpearme? Estás loca, no soy ese tipo de persona. ¿Puedo confiar en ti? Sí. Mi amor. Y ahora, escuchemos el mismo diálogo, pero de adelante hacia atrás, en los mismos personajes, después del matrimonio. Mi amor. ¿Sí? ¿Puedo confiar en ti? ¿Estás loca? No soy ese tipo de persona. ¿Te atreverías a golpearme? En cada oportunidad que tenga. ¿Me besarías? No, ¿cómo te atreves siquiera a preguntar eso? ¿Alguna vez me has sido infiel? Por supuesto, una y otra vez. ¿Tú me amas? No, ni siquiera lo pienses. ¿Quieres dejarme? Sí, por fin. ¡Qué duro fue esperar! ¡Qué duro fue esperar! ¡Qué duro fue esperar!